¿Qué es la seguridad vial? Las normas y los procedimientos establecidos. Hay que hacer aquí un gran trabajo de inducción, de explicación, de diálogo para poder incorporar a todos, porque esto tiene tres ejes en los que hay que trabajar. El vehículo, digamos, el factor humano, que incluye el chofer, el transportista, el dueño del transporte y el peatón, pero también, señor presidente, señores congresistas, el vehículo. Y yo quiero plantear aquí un tema, y lo digo en esta comisión, con la responsabilidad que me corresponde como sector, porque es un tema sensible, yo lo sé. Tenemos que empezar a pensar conjuntamente cómo damos señales para que, si bien es cierto en el corto plazo, tengamos todavía vehículos a los que les cambiamos el timón o que, de manera, digamos, legal, permitimos que se puedan incorporar y que son vehículos ya contaminantes y que no tienen las calidades técnicas como para poder desarrollar un trabajo seguro en las carreteras. Sé que es un tema que genera empleos hoy día, sé que es un tema que involucra varias regiones de nuestro país, pero creo que debemos empezar a trabajar conjuntamente para dar señales claras que esto en algún momento tiene que disminuir y gradualmente tendrá que ir hasta un punto en que ya no tengamos un parque que se alimente de vehículos usados y de timones cambiados. Lo digo con la responsabilidad que significa pensar en términos integrales en este tema, y lo digo para que podamos ir viendo conjuntamente cómo damos los incentivos para tener un parque en esas mismas zonas que pueda permitir esos mismos empleos y que pueda generar la posibilidad de un transporte mucho más seguro. No hay aquí un elemento predeterminado, sino que vengo con el ánimo, como ministro recién nombrado en este sector, para trabajar conjuntamente con la Comisión. Ese es mi espíritu.